Vamos a continuar El Rey del Sabor Buenas noches, buenas noches Esta noche continuamos Continuamos Buenas noches Vamos a continuar con más y más música Ya estamos grabando el mismo compacto volumen 1 de la noche Luis Armando Parano seguimos haciendo historia Para el Vakis el famoso Chocoloy Para Cris el morro, para Palo Para el Joby Para el Chifles, Luis El famoso Gorritas, el Bracho Aquelitos 13 Unión sonidera Todos los Skyros Concha la banda presente esta noche Y bueno pues hoy poco a poquito así Mandando los saluditos Queremos saludar en especial para los Panchitos 13 Y pequeñas rogueritas, aquelitos Aquelitos del silencio Anarquia 99, Publicidades Barrios Como siempre, como siempre, como siempre Como siempre Nos acompaña Vamos a iniciar a bailar con ese tema Porque ese tema se baila Brincando y jalando Como dice Venga a ser sabor Como dices Buena Y que todo el mundo Baile esa noche A tener Para los escandalosos 13 Banda loca Para mi vida loca Es el licenciado Es el licenciado Y el licenciado El famoso Chirco Y el flaco Con siempre Para mi corazón Y el mayor Esa noche para la onda hueva Esa noche super excepción Para Esa chica dorada En el media Esa noche la onda hueva Lava la ropa sin vergüenza Lava la ropa sin vergüenza Para pedirme plata ¿Quién está? Vanáticos de Ciudad Gótica Lava la ropa Esa noche nos acompaña No tienes Borros Lc L73 Para Luis el gris Corridas y chifles Para tu sabiduría Vicercana Pequeña que lindos 13 Unión sonidena No tienes comida No tienes No tienes No tienes Ya viene el band Ya viene el band Para los anzuelos Y su visión sonidena Chicas de Clay Siempre con el ritmo es amor Para Lalo More Ese sesgo sin sabor Siempre el corazón La bella Sonido Cuando dice Cristiana De Moisés Ritmo Alava la ropa Sin vergüenza Dice porque Dice Es el sonidero Es un curso Siene la pasión Dice que se lleva la mente Y en el corazón Siempre son lideros De corazón Esa noche Chairo Por Ritos 13K Lava la ropa Esa noche Atraviesos Es cara Borraso M Guadalupe Gachín Lata Borros El 13K La ropa Ya nos acompaña No tienes tiempo Lava la ropa Sin vergüenza En el original Pechones Todos los barrimaniacos Ya son presentes hoy Así como en Toluquita Y en todos lados Barrimaniacos No tienes tiempo Ajá Siempre lleva ya Uno hueva Luis Colos Borros L13K Vinimonos 54 Una hueva Villa Rebeldes José Luis Angelitos 15K Primos Siempre de corazón Ajá Yema Venga de corazón Yema ya de corazón Dice 6x2 6x2 Todos los perros Puchis Se les reconoce San Juanito Las manzanas Esa noche Nos acompaña Los supermanes Es por Desde tempranito Perros Puchis Llegó la bandita Emilio Portes Gil Esa noche presentes Niños majaderos Ándale con sabor Ese famoso Lalo Que nos acompaña No tienes Como dice Lava la ropa Sin vergüenza Lava la ropa Sin vergüenza Dice México es rico Con sus pozos Petroletos San Jerónimo Con sus chavos Los ejeros sonideros Al suelo Para Mori Lalo Tienes 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 Con Saúl Misa Pequeños anzuelos Siempre lleva ya Así de corazón Venga que ritmo Venga que ritmo Llegó mi carnal El Dexer Pequeños quites San Felipe del Progreso Andagüeva 13 El famoso pomo Ándale Venga ese sabor Toda la onda Chola Borraza Seca Peque Lantosa Hermosa Pan Jomita Guapita Mari Peque Escandalosa Fanáticos de Ciudad Gótica Como siempre Como siempre Nos acompaña Que la chao Pequeños que Y Quileño que Vida Tu